Música En el municipio de El Congo, sobre la carretera que nos conduce de Santa Ana a Sonzonate, en el kilómetro 55 se ubica Restaurante Vista a Lago. Música Un destino único donde sus sentidos se deleitarán con una vista espectacular hacia el lago de Coatepeque, rodeado de un clima fresco y vegetación boscosa, entre cafetales y extensos árboles. Este lugar nos abre las puertas de martes a viernes desde las 8 de la mañana, y sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Música Es por ello que desde esas horas usted ya puede disfrutar de su deliciosa gastronomía, con sus desayunos, donde encontrará desde unas exquisitas pupusas o un desayuno tradicional. Música Nosotros tenemos, además de todos los servicios de alimentación y bebidas, pues tenemos el privilegio de estar frente a la octava maravilla, que es del lago de Coatepeque, y también en lo que es la Isla Matepeque. De aquí se puede observar lo que es el Cerro Verde, Volcán de Santa Ana. Así de que por acá les invitamos a que nos hagan la visita, y nosotros pues atenderles muy amablemente con el personal que nosotros tenemos en el área de restaurante. Música Restaurante Vizalago ofrece algunas opciones para realizar actividades rurales, donde podrá respirar aire fresco y apreciar la abundante naturaleza por la que está rodeada el lugar. Si usted desea puede realizar una pequeña caminata de 15 minutos en los alrededores del restaurante. Música Uno de sus senderos lo llevará hasta el conocido venadario, donde podrá apreciar a estos hermosos animales. Música También podrá llegar hacia su mirador principal, donde se encuentran dos enormes árboles de amate, que nos aportan frescura y belleza. Música Desde acá tendrá una mejor vista hacia el lago de Coatepeque. Música Y desde donde se aprecia el Cerro Verde y el majestuoso Volcán de Santa Ana. Música Y si es de los que le gustan las caminatas más extremas, le invitamos a que venga y disfrute de un trayecto de dos kilómetros y medio para descender hasta las orillas del lago. Música Aquí también se le ofrece la oportunidad de realizar un paseo en lancha para apreciar aún más este espejo de agua. Música Restaurante Vista al Lago es un increíble destino donde podrá disfrutar de la buena compañía. Música Además de rodearse de la inmensa naturaleza que posee, donde se sentirá bien recibido. Música Para este es El Salvador, Brenda Granados. Música 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 ¡Gracias!